Hola chicos, bienvenidos al canal, vamos a jugar a FIFA 16 modo carrera jugador con Maxon y bueno, vamos a ver si hoy podemos hacer un vídeo de estos grandes porque tenemos un partido de Europa League que tengo que ganar sí o sí para seguir adelante en esa competición y bueno, vamos a ver un poquito cómo van las tablas para hacer un repazo, para ir situándonos fijaros en Liga, cómo estamos primeros empatados con el Barcelona todavía queda mucha Liga y que me gusta ver el Málaga ahí cuarto únicamente, la única pena es el Madrid, que está sexto, un poco atrás bueno, en la Copa del Rey fuimos eliminados por el Barcelona y al final ha ganado el Barcelona o sea que, bueno, no, en la Copa de Europa esto es la Copa de Europa, perdón y ahora vamos a ver cómo está la Europa League vamos a ver si aparece todavía no estamos en los octavos así que hay que esperar vamos a ver bueno, ahí están los grupos ahí está el Valencia con 13 puntos si ganamos en el vídeo que jugaremos hoy yo creo que ya hemos terminado, ¿no? la fase de grupo sí, sí, ya no estamos en fase de grupo yo creo que ya estamos en los octavos o algo así así que bueno, vamos a ir poco a poco vamos a ir avanzando el vídeo, chicos que nos queda un vídeo muy interesante vamos a jugar el primer partido en Mestalla contra el Athletic Club de Bilbao lo jugaremos en el campo de Granada y luego ya vendrá ese partido de la Europa League que comenté y luego terminaremos el vídeo si llegamos a él con un derbi, ¿vale? el derbi contra el Levante un derbi apasionante así que bueno, chicos vamos a empezar con el primer partido Valencia-Atlético de Bilbao y nada, chicos os ofreceré como siempre las mejores jugadas bueno, chicos estamos aquí en Mestalla en el Estadio del Valencia vamos a ver si podemos conseguir hoy una victoria ya en condiciones contra el Athletic Club de Bilbao un partido complicado aquí contra los Leones siempre es difícil jugar contra ellos es un equipo muy competitivo que pelea todo el partido y bueno, somos el equipo menos goleado y por eso vamos líderes no por otra cosa también metemos muchos goles pero sobre todo por mantenerle a nuestra portería casi siempre a cero vamos Maxson y para el portero primera jugada primer rechace que hemos conseguido hemos conseguido recuperarla ahí un poco arriba y no me lo he pensado dos veces y he tirado puerta fijaros que es tirada del portero que evita el gol de Maxson y ahí está gol del defensa creo que es central gol del defensa de un rechace de corner se queda el balón muerto y aprovecha la pelota bueno, nos adelantamos en el marcador lo importante es que meta el equipo que vayamos hacia delante fijaros como el rechace lo para el portero y le queda ahí a un jugador de nuestro equipo y bueno bate al portero fácilmente y bueno ahí está Santos acaba de meter el primer golito del partido y nos da la ventaja que nos viene muy bien vamos Maxson al palo ese tiro al palo fijaros como me lo he acomodado para tirar con la zurda aunque la pelota era propia para tirarla con la derecha pero hemos dado un balón al palo y seguimos atacando seguimos jugando a ver si podemos meter el 2 y zanjar el partido rápido porque estoy físicamente regular damos buena buen paso ahí para Maxson bueno, fallo de defensa gol fuera ya habíamos cantado gol claro, era con la derecha y con la derecha no tengo tal buen disparo pero bueno ha pasado cerca ha pasado muy cerca muy muy cerca y esa cara de rabia de Maxson de no haber metido el primer golito suyo vamos Maxson vamos Maxson vamos vamos hacia adentro vamos pasa el compañero no llega mal pase mal pase pero el compañero tampoco se ha abierto demasiado y volvemos atrás vamos a empezar una nueva jugada a ver si podemos ahora sí ahora sí vamos a ver está Maxson ya cansado vamos a ver para la para la para la tira como pueda golazo vaya golazo que he metido chicos vaya golazo como me he frenado la he tocado la he pisado me he ido así a un lado y he pegado un zapatazo a la escuadra con la zurda vaya golazo que mete Maxson y esto hay que verlo repetido golazo increíble aquí en en nuestro campo fijaros fijaros como me he ido a un lado no, ahí no tenía mucho ángulo había muchos jugadores del atleti la he pisado la he pisado me he ido a un lado y ¡buah! donde la he colocado ¿eh? donde la he colocado fijaros donde ha dado en toda la escuadra vaya tiro de Maxson para la portero para la madre mía Maxson está insultante está teniendo vamos está jugando de maravilla bueno chicos este partido lo hemos liquidado ya bastante bien no creo que tenga más sentido jugarlo más porque además estoy bastante cansado y no quiero tener problemas ni de elecciones ni de perderme ningún partido así importante yo creo que hemos metido un golito está bastante bien vamos a recuperar esta pelota a ver si podemos hacer una última jugada no fijaros como la defensa está muy atenta no siempre se puede diblar toda la defensa a veces lo hago pero no significa que siempre sea fácil ni que esté chupado ni mucho menos así que bueno vamos a terminar esta actuación de este partido cuando salga la pelota fuera mientras tanto pues bueno vamos a intentar presionar ahí a ver si pudiéramos hacer una última jugada va a pitar de un momento a otro y con eso vamos a terminar el partido ahí está termina la primera parte 2-0 y ahí está simulamos y vamos a ver cómo hemos quedado espero que no haya habido grandes cambios pero es que necesitaba descansar porque estoy estaba cansado ese partido en el calderón me dejó bastante agotado vamos a ver fijaros cómo ha quedado el partido 5-0 hemos ganado al final o sea que fijaros que no hacía falta que jugara porque ese gol de Maxson increíble por la escuadra ha sido lo mejor sin duda y bueno vamos a entrenar a Maxson un poquito más simular todo 5-4-3-2-1-0 fijaros cómo ahora es bastante más complicado mejorar al jugador yo creo que antes de terminar la temporada 84 casi casi que tendremos y ya es máximo respet vale vamos a adelantar un poquito en el tiempo ahí está el siguiente partido contra el Granada y este partido lo voy a jugar muy por encima porque el siguiente es contra el Bayern 0-4 allí en el campo del Bayern 0-4 y quiero y claramente quiero jugarlo y meter goles en la Europa League así que voy a jugar voy a intentar dar alguna asistencia voy a intentar hacer algún algún buen gol pero vaya me falta una asistencia que dar y nada chicos como siempre ofreceré las mejores jugadas pero antes pero un momento vamos a poner vamos a poner los de blanco ¿no? y ellos así como si me ofreceré las mejores jugadas chicos bueno chicos estamos aquí en el campo del Granada un campo complicado hace poco bueno ayer mismo vi el partido Madrid-Granada me estoy acordando porque fue el partido que metió el golazo Luka Modric esto lo veréis más adelante este vídeo lo veréis vamos seguramente el miércoles 17 no tiene nada que ver pero yo lo estoy grabando hoy y fue ayer el día que aquí en Granada ganó el Madrid 2-1 con un golazo de Luka Modric y nada chicos vamos a jugar vamos a ver si podemos ganar el partido y sobre todo no cansarme demasiado porque tengo partido importante de Europa League en el siguiente vamos vamos Maxson vamos vamos con la pina derecha al palo vaya primera jugada de Maxson cuidado se ha jugado del Granada puede tirar la puerta cuidado 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 y atrapa a nuestro portero menos mal chicos porque se estaban durmiendo ahí los defensas y veremos a ver si no vamos a tener problemas vamos salimos a la contra buena jugada de Maxson vamos ese pase perfecto vamos mate gol nueva asistencia de Maxson yo creo que sí yo creo que ya hemos hecho las 4 que necesitábamos para la temporada fijaros que buen pasecito ahí al hueco y como define nuestro compañero así que bueno perfecto Luis Gustavo mete el golito que nos da la ventaja contra el Granada hemos hecho una asistencia bien bien empieza bien la cosa buen pase ahí de Maxson a ver si puede rematar la venga Piatti vamos golazo de Piatti eso es y nueva asistencia de Maxson yo creo que ya damos eso todas asistencia fantástica y bueno Maxson está que se salen no solamente mete goles sino que también los da y también se disfruten a mi siempre me ha gustado mucho también se media punta a la hora de dar los pasecitos finales me encanta me encanta dejar solo a los compañeros es muy gratificante cuando se queda solo solo con la portería gracias a un pase tuyo y ahora hemos hecho dos pases hoy dos asistencias fantástico y vamos 2-0 y esto tiene pinta de que vamos a dejarlo pronto y ahora vamos a meter un golito y si podemos y nos vamos a ir a descansar contra que tenemos un partido de Europa League increíble como próximo partido y el Granada de todas maneras nos está haciendo grandes cosas y como ha fallado eso Dios mío madre mía lo que ha fallado Maxon es que me lo han contado no me he dado ni cuenta vaya y golazo ahí lo arregla Maxon vaya vaya me había encontrado un balón y estaba ahí delante de la portería y el portero le ha dado tiempo a despejarla pero vaya golazo chicos que hemos metido y ha hecho olvidar ese fallo garrafal pero un gol dos asistencias vaya partido que lleva Maxon fijaros como ha sido la jugada centro bueno ese ha sido el gol el remate muy fuerte muy rápido y el portero casi 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 que no se ha ni preparado así que chicos yo creo que ya vamos a dejar vamos a dejar el partido porque vamos ganando 3-0 hemos metido un gol hemos dado dos asistencias vamos a dejarlo aquí y ahí Maxon celebrando lo que está muy contento y seguramente será el hombre del partido de nuevo así que ya está 3-0 ahí está perfecto y nada vamos a ver si podemos hacer un buen partido igual de bueno en la Europa League que es nuestra vamos nuestra tarea pendiente que tenemos que conseguirlo como sea el siguiente partido va a ser contra el Valle 0-4 y ahí tenemos que dar el tope bueno ahí tenemos todos los objetivos completados de la temporada eso siempre viene muy bien siempre que no bajemos la media ni de tiros ni de valoraciones vamos a entrenar ahora a Maxon ahí está simular todo 5-4-3-2-1-0 bueno poquito a poco nos acercamos a nivel 83 eso es poco a poco recordad cuando estábamos en nivel 69 ahora cada vez cuesta más subir de nivel pero bueno supongo que al final de temporada podemos estar en 84 ya y eso ya va a ser máximo respeto vale vamos a acercarnos al partido este contra el Valle 0-4 un partidazo que estamos en el 11 así que vamos a ver si podemos conseguir un buen resultado pero antes vamos a mirar como hemos quedado antes en el partido anterior vamos a ver 3-0 bueno pues hemos ganado 3-0 igual que que lo dejamos dos goles y una asistencia perfecto vamos a partido ahora sí este es el partido grande del vídeo el partido esperados tenemos que intentar a ver si podemos ahí está vamos a ver si podemos jugar este partido contra el Valle 0-4 en la Europa Liga a ver si podemos conseguir una victoria fuera de casa por lo menos no perder ahí está elegimos formación y bueno chicos vamos a ver si podemos conseguirlo y ofreceré como siempre las mejores jugadas bueno chicos estamos aquí en Alemania en el campo del del Bayern 0-4 un partido de Europa League y hay que intentar como sea ganar aquí realmente creo que ya terminó la fase de grupo por lo tanto yo creo que será ya una eliminatoria superior a doble partido pero bueno no lo sé seguro no lo he mirado bien y lo que hay que intentar como sea pues bueno fuera de casa mínimo un empate ¿no? pero va a ser un partido muy exigente donde ya el equipo rival tiene muchísimo más nivel vamos 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 ahí buena jugada para fluir vamos a ver si te para controlala no la ha perdido bueno pues así hay que intentar 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 a ver si podemos conseguir una victoria aquí que sería algo fantásticamente grande buen pase para Maxo y ha tirado con la derecha ahí claro y no hemos podido meter el golito vamos a ver si ahora sí me la han quitado en el borde del área el Bayern defiende muy muy bien el Bayern 0-4 y vamos a intentar a ver si podemos aprovechar nuestra ocasión estamos jugando bien está el Valencia atacando pero bueno siempre fallamos en el último pase último toque hay que tener más calma queremos llegar muy pronto buen balón y no ve es penalti ¿no? es penalti o algo no ha habido nada y está muy encima hay que tener mucho cuidado hay que estar rápido si no no nos dejan a ser jugadas vamos ahora así la contra a ver si puede hacer ahora bueno el Bayern 0-4 toca y toca pacientemente no tiene prisa y nosotros nos empezamos a desesperar un poco aquí porque ellos tocan y tocan y no no avanzan mucho y mi equipo está bastante replegado atrás es lógico estamos fuera de casa un partido de que será doble partido supongo y es complicado jugársela toda aquí ahora al ataque obviamente lo mejor es esperar un poco atrás cuidado desde el centro sale fuera por poco y bueno estamos poco a poco intentando entrar en el partido pero el Bayern 0-4 tiene la pelota y no nos deja casi casi opciones y en defensa están muy atentos atrás buena pared ahí vamos Maxo en todas las cuadras ha pegado chicos se ha pegado en todas las cuadras y ha pasado el balón justo por la línea de portería que lástima chicos por lo bien que había hecho la jugada ahí Maxon tiene posibilidades vamos a ver ha intentado supar demasiado ahí tiene que haberla centrado está a punto de terminar la primera parte chicos y sigue el 0-0 ellos no han llegado con mucho peligro pero si están defendiendo muy muy bien y sobre todo no arriesgan pasan pasan la pelota y me tienen de un lado para otro y la verdad que pierde uno muchas veces la paciencia porque cuando tocan tanto tanto ahí está termina la primera parte a ver si en la segunda podemos hacer algo productivo me gustaría jugar el partido entero porque si no vaya que de repente me metan dos o tres goles y no me gustaría tener que remontar tanto en el partido de vuelta cuidado se ha jugado el Valle 0-4 sale alta sin ningún peligro no están llegando mucho pero cuidadito que que hay mucho en juego esto es la Europa League y estamos muy ilusionados con el Valencia en esta competición vaya va a hacer magistral hacia Maxon y vamos a ver si puedo aguantar la defensa porque es bastante duro y la paso compañero y es afuera no puedes tirar fuera a Piatti vaya pase lo he dejado solo prácticamente y la hecha fuera a Piatti pero bueno la jugada era bonita era buena y Maxon está demasiado cansado ya pero bueno hay que seguir luchando que este partido lo merece buena jugada ahí Maxon le da un pase a Parejo y para el portero Leno este portero es un porterazo el portero está alemán portero Leno es un porterazo y todos los sabéis los que seguís los modos carreras sabéis de lo que hablo vamos vamos ahora y para de nuevo el portero otra parada más y de chilena también tres paradas en una misma jugada y vamos a empezar a soñar con este portero eh cuidadito vamos si no llega ojo se ha lesionado Maxon se ha lesionado Maxon vamos a pedir el cambio vamos a ver que tiene Maxon chicos porque no me fastidiaría mucho ahora a esta altura de la temporada fastidio lesionarme vamos a ver el partido estaba muy emocionante y no queremos vamos a volver para atrás vamos a pedir he pedido el cambio ya porque no sé si está aún lesionado si, si está lesionado Maxon y bueno mejor sería que no corriera pero y sale el balón a corner hemos pedido el cambio estoy lesionado no será de una gravedad enorme cuando no han parado el juego pero vamos a a ver simular el resto del partido vamos a ver que pasa vamos a ver chicos vamos a ver que ocurre porque estoy preocupado con la elección de Maxon no quiero otras semanas más sin jugar porque ya quedan pocas y me fastidiaría bastante pero bueno es lo que tiene vamos a ver avanzamos en el tiempo seguro que estoy leccionado ya por eso pone que no vamos a ver donde puedo ver eso vamos a ver cómo ha quedado el partido antes de nada 0-0 quedó 0-0 bueno no pasa nada no sé no pone ningún lado que esté lesionado pero pero me da un mal rollo tela vamos a simular este partido que no estamos convocados no sé si para darnos descanso ganamos 3-1 contra el Valencia contra el Levante en el derbi me pierdo el derbi vaya fastidio chicos pero hemos ganado lo importante es que hemos ganado el derbi pero bueno me lo pierdo y vamos a bueno sí yo creo que está bien Maxon está bien vamos a ver si podemos entrenar vamos a entrenar a Maxon simular todo 5-4 3-2 1-0 no podría entrenar si estuviera lecinado simplemente habrá estado tocado un poco y no habrá podido jugar del todo eso vamos a ver si en el siguiente partido ya estamos convocados que es la vuelta de la Europa League ahí está ahí estamos en el 11 chicos perfecto vamos a jugar la vuelta al final no hemos jugado el derbi vamos a jugar la vuelta contra el Bayern 0-4 en Mestalla fantástico y vamos al partido puede ser uno de los partidos más importantes de la temporada vamos a ver y como siempre chicos ya sabéis que el partido quedó 0-0 aquí nos hace falta ganarlo simplemente ganando el partido ganamos el empate solamente nos vale el 0-0 que sería empate total pero ya un empate superior no por lo tanto hay que ganar y ya está ganar de un gol y punto como siempre ofreceré las mejores jugadas bueno chicos tenemos un partidazo hoy en Mestalla un Valencia Bayern 0-4 la vuelta en la Europa League quedamos allí 0-0 nos leccionamos brevemente fue una lección corta que nos recuperamos solamente nos perdimos el derbi Valencia-Levante fue la lástima pero bueno el equipo ganó y ahora vamos a jugar el partido de vuelta de esta Europa League tenemos que conseguir la victoria como sea a ver si lo hacemos fijaros que va a ser un partido duro vamos allá chicos vamos Maxon tienes buena jugada y recupera al jugador de nuestro equipo vamos a ver si podemos encontrar tiro vamos a ver si podemos encontrar tiro Maxon se coloca gol la jugada por excelencia 30 goles de tiro de calidad es que Maxon está que se sale chicos es que es mi jugada especial por la derecha hacia adentro con rosca eso no falla es letal en este FIFA fijaros como me oriento como el defensa se tira ya me deja solo y ahí no puedo desaprovechar esa oportunidad chicos estamos jugándonos seguir vivos en la Europa League y hay que tirar como sea el portero no la para de milagro 1-0 Maxon abre el marcador y un poquito más hacia adelante tenemos que jugar el partido entero chicos porque no me fío fijaros como ahora el Valencia se va atrás no me fío de jugar de simular el resto ni nada de eso porque son son capaces de remontarnos o empatarnos o perdamos y quiero tener un poco más de control sobre los partidos el Bayern 0-4 lo intenta despeja ahí el equipo de Valencia sigue de nuevo la oportunidad rechaza un jugador de Valencia y puede hacer córner eso es es córner a favor del Bayern 0-4 intenta reaccionar ante el gol que ha metido Maxon y que nos ha adelantado en el marcador cuidadito con los córner que sería un fastidio encajar un gol aquí porque el empate ya no nos vale a partir de ahora los empates no nos valen vamos vamos a la contra vamos eso eh vamos Piatti está solo buen buen pase buen autopase vamos vamos pásame la profundidad y vaya parada del portero que nos ha visto la jugada entera pero ha sido una bonita jugada entre Piatti y yo cuidado el Bayern 0-4 se está acercando peligrosamente está buscando tiro gol empata el Bayern 0-4 y esto nos echa fuera de la Europa League este gol nos echa fuera necesitamos otro porque si no estamos fuera fijaros que prácticamente no habían tirado pero el tiro que han encontrado una jugada ahí clara y gol así que nos obligan a meter otro madre mía chicos que complicado va a estar esta eliminatoria el Bayern 0-4 ya es un equipo bastante complicado y ahora se pone ofensivo Valencia busca ir el ataque buena apertura ahí de Maxon pásala atrás pásala atrás eso es pero pásala bien buen pase vamos pásala compañero y no la puede rematar ha intentado dar la asistencia a Piatti porque estaba solo la verdad ha salido raspando el palo y si llega a meternos otro gol ya prácticamente sentencia a la eliminatoria está a punto de terminar la primera parte 1-1 el 1-1 no nos vale hay que meter otro gol vamos a ver si podemos hacerlo si no ahora pues lo intentaremos hacer en la segunda parte buen pase de Maxon como abre el juego Maxon ahora falta que me la devuelva que me la devuelva en buenas condiciones y va a terminar la primera parte chicos y no vamos a poder meter ese gol a ver si la segunda puede ser no es fácil porque el Bayern está está siendo un buen partido y termina la primera parte 1-1 y bueno con el 0-0 de allí no nos vale seguramente iríamos fuera así que necesitamos como sea meter otro un gol que nos dé el pase vamos a ver si podemos lograrlo vamos Maxon vamos vamos golazo golazo de Maxon vaya zapatazo que he pegado la verdad que no tenía mucha esperanza de que fuera a entrar porque casi ni me la había preparado fijaros que había un desconcierto ahí en el borde del área no había hueco y he tirado un poco ahí rápido y ha entrado muy muy colocado ese tiro fuerte de Maxon y hemos puesto el 2-1 por delante bueno estamos por delante chicos ya podemos respirar un poco más ahora mismo estamos clasificados para la siguiente ronda y no ha sido fácil batir dos veces al eno Maxon tiene que ser un hat-trick y dejar el partido ya sentenciado a ver si puede ser estamos realmente cansados pero es que quiero centrarme en este partido que es vital aunque me pierdo al siguiente es vital pasar de ronda y si lo dejo a simular es capaz de quedar 2-2 y que perdamos y que estemos fuera de la eliminatoria por eso no me gusta simular en los partidos importantes porque si no podemos perder cuidado con el Bayern 0-4 está cerca de la portería lleva tocando y tocando un buen rato a ver si conseguimos salir ya de nuestro campo ahí está vamos a hacer una parada con una pared con este ahí está vamos a ver nos la roba rápidamente está el Bayern 0-4 intentando atacar intentando presionar intentando meter el gol que le dé el pase y nosotros también intentamos meter el gol que nos dé un poco más la tranquilidad y vamos Maxon vamos Maxon buena jugada para adentro buena jugada buena jugada recorta tira rápido y para el portero y al palo ahí hemos tenido el 3-1 y el tercero de Maxon vamos a ver si puede hacer otra jugada Maxon y de nuevo corner está a puntito de terminar el partido todavía queda algo pero tenemos que intentarlo bien Maxon que buena jugada como se ha ido por banda está intentándolo el jugador le mete el cuerpo está intentando aguantar la pelota Maxon ya no tiene por qué arriesgarla fijaros como la aguanta Maxon que bien la está aguantando y eso que está reventado físicamente buen tiro ahí sale fuera de Piatti y cómo controlar la pelota Maxon y cómo ha estado aguantando bueno ya nos han sustituido automáticamente simulamos el resto del partido supongo que no me meten algún gol en esos cuatro minutos que faltaban vamos a ver me han sustituido porque estaba reventado tenía muy poquita barrita y habrá metido un cambio hemos logrado ser el hombre del partido fantástico y bueno vamos a hemos ganado 2-1 fantástico 2-1 y esto nos da el pase 2-1 sí sí 2-1 íbamos 1-1 recordad que estábamos fuera 1-1 y al final conseguimos meter el gol hemos metido dos goles hemos sido el hombre del partido cambios en el calendario bueno sí se cambian los partidos de liga al incluir los partidos de Europa League y vamos a ver la temporada cómo queda el calendario vamos a verlo siguiente tenemos un partido de liga contra el Betis y luego tenemos uno contra el español y los dos contra la Roma bueno uno contra la Roma y otro contra la Almería la Roma ya estamos en octavos de Europa League ya estamos en los octavos y esto pinta muy muy bien chicos pues nada chicos vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo increíble donde hemos ganado diferentes partidos de liga hemos conseguido el pase a los octavos de final de la Europa League que para mí era algo muy importante quiero llegar lo más lejos que pueda con el Valencia y nada chicos espero que os suscribáis para ver el resto de mis vídeos si no lo habéis hecho ya y seguirme en Twitter para estar atento de cuándo grabo cuándo habrá vídeo y cuándo habrá directos y tal y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chau 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 Gracias por ver el video.